Uno de los helados más ricos es el helado de turrón de Gijona. ¿Lo has probado? El turrón no es sólo para el invierno y los helados no sólo son de verano. El helado casero de turrón de Gijona es muy fácil de preparar en casa. Sólo tienes que seguir estos pasos y conseguirás un delicioso helado suave y muy cremoso. Vais a necesitar turrón de Gijona, azúcar, miel, cáscara de limón, leche entera no vale desnatada ni semi, esencia de vainilla, canela, nata para montar, dos yemas de huevo y sal. ¡Empezamos! Primero vamos a aromatizar la leche. Calentaremos la leche a fuego medio. Mientras se va calentando echamos la esencia de vainilla, la miel, el azúcar, la canela, lavamos muy bien el limón y pelamos su piel de manera fina sin la parte blanca para que no amargue el postre y removemos con energía con unas varillas a mano para que se disuelva todo. Antes de que empiece a hervir apagamos el fuego y lo dejamos reposar cinco minutos para que la leche infusione con los ingredientes. Pasado este tiempo ya está todo integrado. Retiramos la cáscara de limón que ya ha soltado todo su sabor y antes de que la leche comience a hervir debemos incorporar al cazo las yemas de huevo y mezclarlas con fuerza para evitar que se cuajen. Os dije dos yemas para 150 gramos de turrón pero hoy comemos seis en casa y necesito el doble de cantidad. He hecho cuatro yemas porque voy a preparar 300 gramos de turrón. Es importante tener en cuenta que la temperatura debe estar entre los 70 y 80 grados centígrados para evitar la salmonella. Lo dejamos reposar y enfriar. El siguiente paso es añadir el turrón de gijona. Lo hemos cortado en trocitos. Encendemos de nuevo el fuego y continuamos removiéndolo para lograr que el turrón se deshaga, se integre del todo y acabe fundiéndose. Dejamos enfriar toda la mezcla. Esto ya va teniendo muy buena pinta. Es el momento de añadir una pizca de sal. Mientras se enfría la mezcla en el frigorífico vamos a montar la nata. La batiremos durante cuatro minutos a máxima velocidad. Sacamos la mezcla que teníamos en el frigorífico y le añadimos la nata que acabamos de montar. Vamos a incorporarlo en pequeñas cantidades para que se mezcle mejor y se disuelva. Lo vamos deshaciendo contra las paredes del bol para que se integre más rápido. El objetivo es conseguir que no haya grumos y la masa tenga una textura homogénea. Fijaos en este aspecto, así tendría que quedar. Echamos la mezcla en un recipiente o tupper que tenga tapa y que nos quepa en el congelador. Damos unos golpecitos contra la encimera para quitar las burbujas de aire que hayan podido salir o las deshacemos con la ayuda de una lengua. Ahora voy a trocear un poquito de... Espérate que no le he quitado el plástico. Muy importante quitar el plástico al turrón antes de comer. Ahora sí, al principio de la receta reservé unos 50 gramos de turrón que ahora voy a trocear muy chiquitito para incorporarlo al recipiente. De esta manera, cuando tomemos el helado notaremos diferentes texturas de la cremosidad del helado y el crujiente de los trozos grandes que vamos a echar. Veréis que así queda más auténtico, como un verdadero helado de Gijona. Esto va en gustos. Si prefieres encontrarte los tropezones más grandes, simplemente corta los trozos más grandes. Lo tapamos y nos vamos con ello al congelador. Una vez en el congelador, para evitar que el helado se cristalice, durante la primera hora, cada 15 minutos sacamos la mezcla del congelador y lo removemos con unas varillas manuales. En las siguientes dos horas hay que removerlo cada 30 minutos. Después dejaremos el helado en el congelador durante al menos 4 horas. Acordaros de taparlo después de dar vueltas. Es aconsejable que saques el helado del congelador 15 minutos antes de servirlo. Así estará más cremoso. Puedes hacer bolitas de helado y tomarlo en cuencos o en barquillos de galleta cucuruchos que los venden vacíos. Fijaos qué sencillo preparar un delicioso helado de turrón totalmente casero. Lógicamente, el helado tendrá mejor sabor si la calidad de los ingredientes es buena. Turrón artesano de Gijona... Espero que os haya gustado este vídeo. Acuérdate de compartirlo y enviarlo. Y nos vemos en la próxima receta.